Estoy aquí pensando en ti, haciéndome más viejo Viendo pasar el tiempo desde esta casa Con tantas grietas como cicatrices, desdibujaron mi piel Devuélveme las noches que no puedo dormir No hay por qué decir nada, creo que es mejor así La lluvia que golpea mi ventana, hoy me ha recordado a ti Sabe de inviernos fríos, sabe de un cielo gris Sabe de versos que un día quise y no supe escribir Sabe de madrugadas y de lluvias de abril De corazones buscando besos para resistir Sabe que me contagia, me engancho a su carmín Pero no sabe De lágrimas que impiden derramar La misma mala suerte De ojos que no dejan de buscar Tu rostro entre la gente De cuerpos que alian en un sofá ¿Cuál de los dos es el que miente? Derramé la sangre en el diván Me estoy volviendo loco Me engañé y me quise conocer Pero me desconozco Demasiado polvo en el cajón Donde guardé mi redención Donde guardé mi reú Estoy aquí pensando en ti Haciendo un cruel balance de lo bueno y lo malo que llevo dentro De algunas lunas que incasantes no han dejado de alumbrar Devuélveme las noches que no puedo dormir Los bares han cerrado y hoy quién me soporta a mí Las lunas que sostienen nuestros cuerpos ya no me dejan seguir Sabe de inviernos fríos, sabe de un cielo gris Sabe de versos que un día quise y no supe escribir Sabe de madrugadas y de lluvias de abril De corazones buscando besos para resistir Sabe que me contagia, me engancho a su carnal Pero no sabe De lágrimas que impiden derramar la misma mala suerte De ojos que no dejan de buscar tu rostro entre la gente De cuerpos que ardean en un sofá ¿Cuál de los dos es el que miente? Derramé la sangre en el diván Me estoy volviendo loco Me engañé y me quise conocer Pero me desconozco demasiado Volvo en el cajón Donde guardé mi redención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!